Hola que tal chicos, como están, espero que estén bastante, bastante bien señores, soy Chet, bienvenidos señores a un nuevo video al canal Hace como 2, 3 videos atrás cuando enseñé como podía hacer el Superglide de forma legal Mucha gente empezó a decir, bueno no mucha gente, vieron como dos comentarios o una persona que estuvo super ensañada en decir Que yo uso trampa para disparar, para no tener recoil, bla 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 Yo sé que a lo mejor hay muchas personas que son bastante nuevas en el canal o que están conociendo Apex Legends Pero la verdad es que yo llevo jugando Apex desde que el juego salió Obviamente eso no es justificación porque hay personas que juegan el juego desde que salió y pues a veces usan algún tipo de trampa Pero este no es el caso, así que hoy vengo a enseñarte en pocas palabras y en resumen Algunos tips bien importantes que muchas personas no conocen al momento de jugar Apex Legends Que esto hace que tu recoil visualmente en tu pantalla se vea menor y por eso puedas apuntar a más disparos No es que el recoil desaparezca sino que visualmente obviamente el recoil es pues como que nulo Te pongo un ejemplo rápido de eso, como es a lo mejor no lo entiendas Si yo bajo mi campo de visión a 70 disparo con una E301 hacia arriba Vean como el arma rebota de arriba hacia abajo ok Esto se debe al campo de visión, al estar más cerca obviamente vemos como que el arma tiende a moverse mucho más de arriba hacia abajo Pero no pasa absolutamente nada, entonces es una perspectiva visual, es lo que les digo Estos tips los van a ayudar a que visualmente en tu pantalla el recoil desaparezca Y por eso ustedes a lo mejor puedan asestar muchos más disparos No estás como que desapareciendo el recoil porque obviamente desaparecerlo sería trampa Pero si visualmente pues puedes sentir una ayuda Si yo regreso a mi 110, vean que el arma ni se mueve Por ende los microajustes con un campo de visión más alto tienen que ser menores a un campo de visión más bajo Entendiendo eso, lo del campo de visión, por eso muchas personas prefieren estar jugando en 110 Porque en automático los microajustes para controlar el recoil es menor A ver, que si es cierto, en PC es mucho más fácil controlar el recoil de las armas Esto es súper fácil de controlar la verdad Pero eso no significa que porque sea más fácil Sea más fácil disparar Porque al final de cuentas es un poco complicado La gente que juega en control no lo va a entender La gente que juega en PC lo va a entender La gente que juega en control en PC va a entender Que no por poder controlar el recoil con más facilidad Significa que eso te da aim El controlar el recoil es una parte importante en el conjunto del traqueo El traqueo es los mecanismos y movimientos que realizas para poder seguir al objetivo Hay muchos factores como que independientes Que a lo mejor podemos hacer una clase más adelante Y eso para que ustedes puedan mejorar un poco su traqueo Después de eso, de entenderlo del campo de visión Existen ahora tres tipos de recoils en Apex Legends Hay un proceso bien importante y es bien fácil para poder identificar el tipo de recoil De todas las armas en Apex Legends Es venirte a una pared Nada más apretar el botón de disparar o el mouse Y ahora se te va a dibujar una línea Esta línea es tu patrón de recoil Este patrón de recoil es un patrón horizontal Por los giros horizontales que tiene aquí A diferencia de una 301 Que es un patrón más vertical Con un poco horizontal al final Esto es más fácil controlar horizontalmente Porque si yo te dejo aquí Y al final hago un giro Hago un movimiento Ya tengo el control del recoil completo Entonces las balas se quedan aquí Súper sencillo Se quedan aquí Entonces eso es un control de recoil Entonces tienes que identificar Cuáles son las armas Y qué tipo de recoil tienen las armas Una cosa es el patrón Y ahora el tipo de recoil ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar A poder controlarlo en las últimas balas O en las primeras balas Te explico rápidamente Con dos ejemplos muy acentuados ¿Ok? Uno de los ejemplos más acentuados que existe Del control de recoil O el tipo de recoil de las armas Son las armas de energía Como lo que son la Havok Y la Elstar Ahorita les voy a decir por qué Este tipo de recoil de estas armas Parecen ser recoil vertical Es un recoil vertical Las quemaduras son hacia arriba Igual de la Parece ser un recoil vertical De hecho con oscilaciones horizontales Pero muy pocas Entonces esto Si se dan cuenta El cambio de recoil es hasta el final Y este inicio Es completamente vertical Pero si yo bajo completamente el mouse No lo controlo ¿Por qué? Porque este se llama recoil de patada Una patada es Obviamente ese movimiento Que tira el arma hacia arriba Vean Ese movimiento al inicio Que es casi incontrolable Lo que hace que el arma En los primeros disparos Sea mucho más difícil La Star Que en los de la mitad Y que en los finales Como pudimos ver En su patrón de recoil También pasa con la Elstar Es un patrón de patada No tan fuerte como el de la Havok Pero también es un patrón de patada Bastante, bastante fuerte Otro tipo de recoil Muy importante Es el recoil horizontal Que es el que tiene la Flatline Algunas armas De munición pesada Y también la Havok Se dan cuenta Como tiene un recoil vertical Al inicio Que es casi Lo puedes controlar bien fácil Pero al final Vean como se va de lado a lado Ya vieron Eso es un patrón horizontal Completamente Podría ser entre patada Y horizontal Combinado La Volt Tiene un patrón completamente vertical Vean como se va hacia arriba En todo momento Lo que es la Volt Vamos ahora con la Flatline La Flatline tiene un patrón horizontal Oscillaciones horizontales En todo momento La G-Block La G-Block y la Pro-Block Que son armas de ráfagas Si fueran armas automáticas de ráfagas Tendremos un patrón horizontal También Lo voy a comprobar En la pared Para que se den cuenta Es un patrón horizontal La Rampage Es un patrón Es un patrón horizontal Vean como va de lado a lado La car es un patrón De patada Se dispara rápidamente Hacia el cielo Vamos con la 301 Que es un patrón vertical Completamente Con finalizamiento horizontal Y patrón de patada Del R99 Patrón vertical De la R45 Y patrón vertical Del alternador ¿Cómo controla esos patrones? Ya sea Aprendiéndote los patrones O sea Tú agarras el arma Te vienes a campo de tiro Te pones en el último objetivo Y te pones a disparar A hacer líneas más de 200 Así es como Te aprendes Un patrón De disparo ¿Ok? Pero existen ciertos Tips O ciertas cositas Que nos van a ayudar A controlar ese recoil Ok Explico rápidamente Con el mouse Hay un movimiento Que se llama como La verdad no sé Oscilaciones Movimiento oscilación Lo que haces es Hacer vibrar el mouse Así Súper poquito Y hace que controles El recoil Ok Vean Y ya Meto líneas de 300 Sin ningún attachment Ni nada Ok Funciona con casi Todas las armas Que tienen este patrón horizontal Con la CAR No va a funcionar Porque la CAR Es un arma de patada Entonces Si tú haces la oscilación Muy bien Bien padre Tu oscilación Pero la CAR Es un patrón de patada Entonces lo que tienes que hacer es Controlar esa patada Para poder meter las líneas Si no Nunca vas a poder Si no Nunca vas a poder ¿Cómo se llama? Meter líneas graves Si tú oscilas No puedes Tienes que controlar Esa patada Para poder meter más arriba De 138 La CAR es muy complicada A larga A súper larga distancia O sea Pero un poquito más cómoda A corta distancia Ahora La GEMBLOCK y la PROBLER No las voy a explicar Les voy a explicar Un truco para Cero dispersión de balas Pero esto no va En cuanto al patrón Ok Entonces ¿Cómo controlo las armas Que son de patrón de patada? El patrón de patada Es muy fácil de controlar Se los voy a explicar ahorita Tengo una GEMBLOCK Tengo una Con la GEMBLOCK Que es el arma Que tiene más patada El patrón de patada Es muy importante Como es una patada Cuando termina la patada Automáticamente va a tirar Oscilaciones horizontales Lo hemos visto Con casi todas las armas De patada Entonces lo que tú vas a hacer Un secreto bien importante Para controlar El recoil Horizontalmente Es desplazar A tu personaje Me pongo la GEMBLOCK La flatline Desplazar a tu personaje De forma horizontal Que se mueva de forma horizontal Que haga esto Con control O con teclado De hecho yo con control Recomiendo Cuando juegas Con Cuando juegas Con Con configuración normal Esto lo pongas en amplio La zona muerta De movimiento Para que El stick O Tienes que hacer un movimiento Más grande Con el stick Para que te muevas Y esto haga Automáticamente Que al moverte más Pues obviamente El patrón de recoil De spin u ya Ven se los demuestro Vean Sin patrón de recoil Sin moverme A ver que Se debe controlar un poco El recoil Con suave la muñeca Ahora moviéndome Ven como pego Arriba de 200 Del nivel de 200 Es súper importante Se me van mal así Metido una de 140 Y una de 220 Que son 206 Esa casi de 300 Entonces El moverme horizontalmente Anula mi recoil Vertical Mi recoil horizontal Vean Ya vieron como La mira no se mueve Y parece en verdad Que traigo Que traigo cagada Si yo disparo Sin moverme Así Vean Ahora si yo disparo Moviéndome Pero sin controlar El recoil Vean Parece que la mira Parece que la mira No se mueve De su lugar Y parece que la mira No rebota Entonces Para controlar El recoil de patada Lo que vas a hacer es Cuando tus primeras balas Las vas a disparar Sin apuntar Haz eso Y luego apuntas Controlado tu recoil De patada Esto es lo que tienes que hacer Tus primeras 3, 4 balas Salen Sin apuntar Y ya no tienes Recoil de patada Se elimina completamente El recoil de la jabón Esto es lo que tienes que hacer No tienes Nada más De chiste Ven Esto es lo que tienes que hacer Literalmente Controlar Ok Ahora Si quieres Un control de recoil Más preciso Lo que yo te recomiendo Es también Combinarlo con la oscilación Ahí está Controlarlo con la oscilación Disparas Apuntas Te mueves de lado a lado Y ahí tienes Estas dos líneas De 140 Que acabo de tirar Súper sencillo Dos de 108 Entonces Así es como Esto funciona Ok Esto es con la de patada Ok Ahora El horizontal Simplemente Lo que tú tienes que hacer Es Moverte de lado a lado Y ya tienes El control horizontal Súper sencillo Es súper sencillo No tienes que hacer Absolutamente Nada más Ok Ahora El recoil Lo que es el recoil Vertical Ningún problema Esto es Cuestión de práctica Pero estos Estos Tips De control de recoil Son muy importantes Igual cuando tienes Mira señores Mira señores Cuando tú usas una mira Es súper importante El control de recoil Vean Si yo me muevo de lado a lado Ni se ve siquiera Que tengo recoil Si me muevo de lado Al lado No se ve siquiera Que tengo recoil Entonces Por eso muchas veces A veces me dicen Cheto ¿Cómo controlas la flanta? La flanta es muy difícil De controlar Que no sé qué Este es el secreto Señores La oscilación Lado a lado Y saber Qué tipo de recoil Tienen las armas Ya sea patada Horizontal Vertical O una combinación De ambos Casi todas tienen combinación No pueden ser solamente Un tipo de recoil Pero sabiendo En qué momento Es la patada En qué momento Es la horizontal Por ejemplo Con la 301 Si yo pongo la 301 Yo sé que Toda la 301 Es vertical Y en las últimas 6, 7 balas Es horizontal Entonces Es vertical Al inicio Y luego horizontal Entonces yo hago esto O sea Es una microcorrección Literalmente Donde yo Bajo Cuando es vertical O silo Cuando es horizontal Y me muevo Y elimino completamente El recoil del arma O sea Es Súper sencillo O sea No tiene De verdad Nada de técnica O nada de ciencia Hacer esto Funciona con control Funciona con mouse Funciona con todo Con control Cómo va a ser La mejor manera Que lo puedas utilizar Es que te vengas a mando Ya sea que desactives Tus comandos avanzados Y aquí Te vas a poner lineal Para que sea mucho más Sensitivo Cuando muevas El control Cuando muevas el stick O Ya sea Irte a controles avanzados Y quitar Tu curva de respuesta Y ya va a ser Completamente lineal Y esto lo puedes tener Como tú quieras Pero quitar la curva de respuesta Y ya va a ser Completamente lineal Tu movimiento Espero que este video Les ayude mucho Yo sé que me extendí un poco Espero que teóricamente Hayan aprendido Muchas cosas Si les gusta el video Déjenme un comentario Aquí abajo Recuerden que hacemos Dream por Twitch Casi todos los días Voy a estar rankeando A partir de las 8 de la noche 7 de la noche Voy a estar rankeando Así que nada señores Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si esto les sirve En verdad déjenme un comentario Aquí abajo Lo hago con mucho amor Para que toda la gente Mejore Después de este No sé si vaya a haber guía Pero si quieren Después de este video Obviamente puedo yo Enseñar ya sea Cómo mejorar su traqueo Cómo mejorar su reacción Cosas un poco más teóricas Que al ponerlos ustedes En práctica Obviamente van a mejorar Mucho su vida Cuídense mucho Los amo todos Nos vemos Un beso en la cola Bye Recuerda que BSG Es el patrocinador oficial Del canal Y si quieres conseguir Equipos o periféricos Gaming Ya sea controles Teclados Mouse Puedes utilizar Mi código de descuento Que es BSG Cheto Muchachos Te va a dar un 10% De descuento Enviamos a todos lados Y si me mandas una captura De tu compra Con tus patas Te agrego Y te sigo en Instagram O en Twitter Síganme en Twitter Muchachos Porque estoy usando mucho Twitter Los amo a todos Bye